Bueno, continuando con la programación de este día, nos encontramos en esta entrada de la localidad de Cazón para presentar el nuevo cartel realizado por el artista plástico Pedro García Labín. Luego del tornado que pasó por Cazón a finales de 2021, generando numerosos destrozos y resistentes de uno de los carteles más antiguos y característicos del pueblo, que daba la bienvenida al pueblo por el camino real procedente de Saladillo. La convocatoria para realizar esta obra fue por el expreso pedido de poder integrar el cantero que fue parte de la estructura del cartel anterior al nuevo diseño. Para ello se presentaron algunas propuestas con distintos materiales y se decidió por el presente diseño por razones de semejanza de materiales y técnica al que se sitúa en la Ruta Nacional 205 y acceso a Cazón. Este cartel está realizado en una sola pieza de hormigón de unos 600 kilos de peso, está revestido con azulejos de distintos colores, a su vez presenta agujeros en forma cónica que permiten ver a través de él lo que se encuentra detrás, el monte y el cielo, completándose con colores y texturas que se mantienen inmóviles y fluctuantes. Los colores que se han escogido son generalmente primarios, como el amarillo, el azul, el rojo o el verde, así como algunos en tonalidades del azul. No se trabajó en profundidad en tonos verdes o marrones por la simple razón de que abundan en el medio y la obra intenta, con sus curvas, ser parte de la naturaleza para así establecer su estatus de obra concebida oficialmente por el hombre. Por su parte, el hormigón le da el color gris propio de su materia y el cantero, que era parte del cantero anterior, se pintó color gris claro, casi blanco, para despejarlo visualmente del contexto, sumándole a este arbustos ornamentales que otros no se han usado por ejemplo. Para el hormigón se usó como referente estructuras de dicho material, tres relacionados con el brutalismo y se encuentra revestido por azulejos y cerámicos con la técnica del mosaiquismo. Para descubrir este cartel vamos a convocar al Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Salomón, a los veteranos de Guerra de Malvinas, al Delegado Municipal, Antonio Martino, al Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Doctor Alejandro Armendariz, a los concejales, al artista plástico Pedro García Labín, a la Secretaria de Gobierno, Profesora Viviana Rodríguez, al Subsecretario de Cultura, Educación y Derechos Humanos, Profesor Pablo Censi, a la Subsecretaria de Servicios Públicos, Arquitecta Anabella Fasano, a la Directora de Cultura, Profesora Fernanda Bruno, a la Directora de Estudios y Proyectos, Arquitecta Albertina de Giulio. A continuación vamos a escuchar la palabra del artista plástico y vecino, Pedro García Labín. Bueno, gracias a todos por venir. Bueno, lo que voy a hacer es agradecer, porque me ha quedado otra cosa, agradecer al municipio por haberme convocado para hacerlo, por la confianza, por haber esperado, que fue un proceso bastante largo, agradecer a Cristian y a Víctor, que fueron también partícipes de la obra, con el trabajo del hormigón, al municipio, además de haberme convocado, el traslado que fue bastante guerroso, fue en partes, era muy pesada la obra, bueno, el hormigón acá, con el grupo confiamos que iba a ser, que iba a ser todo bien, que se fue todo bien. Bueno, también Eugenia, que se está por ahí, una vecina de Cazón, que vino a llevarme a ver a Sulejo, porque quería también aprender un poco, y bueno, vino también acá a estar conmigo, a bancar, la receta de Navella también, que fue la que un poco le impulsó esto, Antonio, Martino, el delegado, y bueno, muchas gracias a todos, espero que lo puedan disfrutar, la idea es que sea un trastorno bienvenida, para la gente que llega a Cazón, para la gente que vive acá, como nosotros, también lo voy a tener tiempo, y que se integre al paisaje y a la comunidad, ese es el fin. Así que, bueno, muchas gracias por todo. A continuación, escuchamos la palabra del señor Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Salomón. La verdad que Pedro siempre nos sorprende, ¿no? Con estas obras de arte, muy característica de él, que realmente imponen una línea de trabajo, ¿no? Una línea de impulsión en Saladillo, el tema del arte, como una de las cuestiones también importantes y trascendentes en lo que representa el turismo para nuestra comunidad. Este acceso por el cual hoy estamos acá parados, donde el cartel va a identificar de alguna manera a Cazón, es el acceso que vincula mucho con Saladillo, o sea, es nuestra llegada prácticamente principal, ¿no? Después, por supuesto, la ruta nos vincula con el país. Pero esta es la conexión que de chicos, de muy jóvenes, cuando veníamos, me acuerdo, a los famosos picnic de la primavera, veníamos por este camino, o sea, tiene mucha historia en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros. Y a veces cuando suceden estas cosas, como la del 8 de agosto, con respecto al 8 de agosto del año pasado, con respecto al tornado, que fue muy doloroso para Saladillo, pero especialmente para Cazón, donde inclusive parte de estos montes que tenemos atrás, que con mucho criterio, Pedro, además de ponerle esos, este, hacer esos agujeros que tienen que ver también con el viento, seguramente yo lo decía, para la parte de ingeniería, Pedro, evidentemente, permite mostrar esa belleza de la naturaleza. Bueno, a veces estas cuestiones nos permiten, no solamente recuperarnos de esos momentos difíciles de la vida, sino de generar otras alternativas y otras posibilidades. No cabe la menor duda que, si no hubiese sido por ese tornado, que tanto dolor y tantas complicaciones nos trajo, seguramente este cartel no se hubiese generado. Y creo que fue una muy buena oportunidad para demostrar que a través del arte podemos de alguna manera revivir, ¿no es cierto?, parte de nuestra vida, podemos de alguna manera, como se está haciendo acá, con el taller vinculado con la escultura, tratar de darle, ¿no es cierto?, una vida importante a nuestra comunidad de Cazón, desde la cultura, desde el arte, un montón de cuestiones, ¿no es cierto?, que cada día, de alguna manera, se va afianzando más en esta comunidad. ¿Es importante y trascendente que Cazón sea por los turísticos? Sí, lo es, pero el más trascendente y más importante aún, más allá de la reglamentación que determina, ¿no es cierto?, que esto es así, lo más trascendente es que existan personas como Pedro que desafían permanentemente para que estas cosas buenas sucedan. Así que te felicito, Pedro, realmente, y en nombre de la comunidad de Saladillo te agradezco, porque tu presencia en Cazón es una persona de Saladillo, pero que hace un tiempo importante que se radicó acá, me consta porque inclusive dimos algunos pasos juntos en algún momento, vinculado con la profesión, tu presencia en Cazón le ha dado, ¿no es cierto?, una dinámica desde la cultura, del arte, ¿no es cierto?, que esta comunidad le hacía falta. Gracias.